Hola jóvenes, buenos días, habla el maestro César, listos para la clase de hoy, martes, martes 2 de febrero del 2021, ¿sí? Vamos a la semana 21, para primero CDF, Historia Universal, clase 39, ¿sale? Clase 39, semana 21, ¿queda claro? Bien, en la clase pasada, jóvenes, empezamos a ver el tema Independencias Americanas, les llegué que observaron un mapa, ¿se acuerdan? El mapa era el 4.3 de la página 58 y tenía que analizar, es un mapa que representa pues cómo se fueron independizando las repúblicas aquí en América. Y la primera pregunta fue, vamos a dar una checadita, ¿sí? ¿Cuáles territorios cambiaron y cuáles se mantuvieron similares antes y después de la guerra de Independencia? Respuesta, similares, particularmente nacieron muchos nuevos repúblicas con las guerras de Independencia en América y ya ningún territorio fue el mismo después de la Independencia, ahí. Con esa respondemos las dos, ¿sí? Con esa respondemos las dos. Repito otra vez, ¿cuáles territorios cambiaron y cuáles se mantuvieron similares antes y después de la guerra de Independencia? Respuestas similares, dos puntos, prácticamente nacieron muchas nuevas repúblicas con las guerras de Independencia en América, coma. Ya ningún territorio fue el mismo después de las Independencias, hasta ahí se contesta la primera, ¿sale? Escúchenla. Dos, que es la B, que el reinato se fragmentó aún más a partir de la Independencia, el de nosotros, el de Nueva España, México, ese, ¿sale? Bien, seguimos, ¿qué denominaciones territoriales de la época virreinal prevalecieron después de la Independencia? Como denominación prevaleció nada más el de Perú y Brasil, nada más, todos los demás cambiaron de nombre. Si le checan, así es. Correcto, ahí tenemos y vamos a pasarnos ahí mismo del tema igual, Independencias de América, voy a dejar una tarea. Van a tener que leer ahí en las páginas, entre la página 56, entre las páginas 55 y 56. Respondan, por favor, ¿sí? Entonces, actividad, después de que respondieron las preguntas que acabo de dar, que ya las tienen, otra actividad del mismo tema, actividad, página 55 y 56, punto y aparte, uno, punto y guión, responde, dos puntos y aparte, A. Además de la influencia de las ideas liberales, ¿qué otros, qué otras causas? Repito, inciso A. Además de la influencia de las ideas liberales, coma, abrimos signo de interrogación, abrimos signo de interrogación, y vamos a preguntar, ¿qué otras causas explican el deseo de independencia de los criollos? Repito, la A. Además de las influencias de las ideas liberales, coma, en forma de pregunta, ¿qué otras causas explican el deseo de independencia de los criollos? Déjenme unos cinco reglones, respondan. B. En forma de interrogación, ¿qué factores influyeron más en el proceso de independencia? Dos puntos, los políticos o los económicos. Cerramos signo de interrogación, coma, abrimos signo de interrogación, porque cerramos signo de interrogación. Repito, B. ¿Qué factores influyeron más en el proceso de independencia? Dos puntos, los políticos o los económicos. Dos, cerramos signo de interrogación, coma, abrimos signo de interrogación, porque cerramos signo de interrogación. Responde, por favor, sí, deja ahí espacio para la B. Unos tres en la primera y en el porqué otros tres, ¿sale? De tres a cuatro renglones. Ahí tenemos pues las preguntas para esa actividad. Página 50. Las preguntas se tienen en la 58, mero abajo, las que les acabo de editar. Entonces, hay que buscar las respuestas ahí mismo en la lectura. Por favor, mañana, el lunes, perdón, las corroboramos, ¿sí? Bien. Después pasamos a otro tema, vamos a aventajarle. Movimientos antirevolucionarios, ¿sí? Aquí van a leer la actividad que está en la página 59, que se llama Reunidos en Parejas. Uno, punto y guión, activate, Reunidos en Parejas. Lean el fragmento del tratado que dio origen a la Santa Alianza y después respondan las preguntas. Van a leer el tratado de la Santa Alianza, ¿sí? Y después respondan las preguntas. El tratado está ahí, en la página 59, a mero abajo. El escrito crema, cremita. Lo leen, por favor. Y le van a dar respuesta a las siguientes preguntas. Lo leen. Y ya, preguntas. Inciso A. En forma de pregunta. Ahí está en su libro, página 59. Tomo, pues si no me entienden, ahí las ponen, ahí están. Va, va. Inciso A. ¿A qué atribuyeron los monarcas de Prusia, Coma, Austria y Rusia su triunfo sobre Napoleón? Dejen ahí espacio, por favor. Vámonos a la B. Dejen espacio, unos cinco renglones. B. ¿A qué consideras, en forma de pregunta B, abrimos signo de interrogación, B. ¿A qué consideras que atribuían los liberales, o, en general, los ilustrados, el éxito de las campañas, C. Repito, B. Abrimos signo de interrogación. ¿A qué consideras que atribuían los liberales, o, coma, en general, coma, los ilustrados, el éxito de las campañas napoleónicas? Cerramos signo de interrogación. Damos respuesta. Unos cinco renglones. Seis. C. ¿A qué se debían estas diferencias? En forma de pregunta. Abrimos y cerramos. C. Abrimos signo de interrogación. Repito, C. Inciso C. Abrimos signo de interrogación. ¿A qué se debían estas diferencias? Cerramos signo de interrogación. Damos respuesta. Y ya en el dos punto guión, dice ahí, intercambien sus respuestas con otra pareja. O sea, me gustaría que comentaras tus preguntas ahí con algún familiar que te pudiera entender de lo que están hablando. ¿Sale? Bueno, entonces, acuérdense, estamos trabajando. El tema de hoy fue movimientos antirevolucionarios. Acuérdense que vamos a hacer unas preguntas del anterior tema que es independencias americanas. Son nada más dos preguntas. ¿Sale? Y ya después en movimientos antirevolucionarios es el texto que hay que leerlo en la página 59. A ver abajo el crema. Y después damos respuesta a las preguntas que están ahí en su libro, en las páginas 59 y 60. Bueno, eso es todo por hoy, jóvenes. Entonces, trabajen por favor, es meramente en su cuaderno y en su libro, el trabajo. Ahí están las páginas. Me despido, el maestro César, hoy 2 de febrero del 2021, en la semana número 21, en la clase 39 para Historia Universal, primero CDF. Muchos saludos, felicidades. Nos vemos enseguida. Gracias.